¿Qué decidisteis iros a Nueva York? Bueno, precisamente estaba este día, 11 de septiembre. Sí, 11 de septiembre. Y yo estaba embarazada. En la cama y yo fui para hacer un té. Y yo estaba mirando por la ventana y he visto un... Mucho humo. Mucho humo negro y papel en fuego. Claro, porque estaba ese día, 11 de septiembre. Nosotros está directamente atrás. Se le dio la talla de las Torres Gemelas. Sí, hoy, sí. Sí. Entonces eso ha empezado nuestro viaje, nuestro viaje, porque en el momento eso hemos sentido, bueno, bastante mal, ¿no? Porque el sitio ha cambiado mucho. ¿Tenías miedo? Bueno, ese día. Claro, claro. Mucho. Aquí estamos, disfrutando de la naturaleza.